Aniabas de Yo Chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Min Shiro de Shiro no Yume Hermanas, este video es un video triste porque es una noticia bastante lamentable Durante estos últimos días, allí en Corea se ha informado acerca de la partida de este mundo De una famosa comediante, de una comediante coreana que rompió con muchos estereotipos Y que el público coreano se ha lamentado su partida porque además ha sido de una manera bastante sorpresiva Les voy a estar hablando de toda esta noticia, de quien era esta comediante Y porque había logrado ganarse el corazón y la admiración de todo el público coreano Que ahora está lamentando su partida y desafortunadamente también la de la madre de la comediante Resulta que en estos últimos días, la policía de Corea, la policía de Seúl Informó que el padre de la comediante, Park Ji-sun, había llamado a los números de emergencia de Corea Pidiendo auxilio y el apoyo de los bomberos porque su hija y su esposa Pues se encontraban sin signos vitales en su departamento En el distrito de Mambo, allá en Seúl, Corea del Sur Pues resulta que según los informes de la policía de Mambo El padre de la comediante Park Ji-sun, había intentado comunicarse con su esposa y con su hija Y al no lograr contactarla, se dirigió al lugar donde vivían Y desafortunadamente las encontró ya sin signos vitales Llamó a los servicios de emergencia, llegaron los bomberos Pero desafortunadamente ya no pudieron hacer nada Lo que reportó la policía durante las primeras investigaciones Es que no se encontraba ningún tipo de evidencia de algún delito O de que el fallecimiento y el deceso de estas dos personas Hubiera sido provocado por alguien más No había evidencia de que alguien hubiera provocado esto Sino más bien empezaron a investigar a ver si se trataba De una decisión que hubieran tomado las dos personas Que pues desafortunadamente partieron de este mundo En un segundo informe dado por la policía de Corea Informaron que habían encontrado en el lugar de los hechos Una nota que aparentemente había escrito la madre de la comediante Y que el contenido de la nota no se va a dar a conocer al público Tanto por petición de la familia y por respeto a la memoria de las dos personas La policía informó claramente que no van a dar a conocer el contenido de esta nota Pero que a raíz de lo que contenía y a raíz de las peticiones de la familia No van a investigar ni tampoco van a hacer una auto... Ay hermanas es que que bárbaro hablar de esto es bien complicado Pues porque toda la evidencia y todo lo que la policía había investigado Apuntaba a que pues hermanas no había un delito que perseguir La policía tampoco dijo claramente los motivos de la partida de estas dos personas Pero todo esto fue tan repentino para el público coreano Para las celebridades coreanas que incluso varios lanzamientos y varios conveys que habían planeados Para estos días han sido pospuestos en respeto a la memoria de esta comediante Que era muy popular dentro del público y que además era muy querida por varias celebridades Pak Jisoo fue una actriz y comediante muy reconocida de Corea del Sur Por romper con los estándares sociales de cómo deben de lucir las estrellas coreanas de la televisión A sus 35 años la comedia y la personalidad alegre y siempre positiva de Pak Jisoon Había ya conquistado a un público caracterizado por sus altas exigencias a las celebridades de televisión La partida de Pak Jisoo durante el día 2 de noviembre en fecha de Corea Tomó por sorpresa al público y al mundo de las celebridades coreanas Se desconocía si la comediante tenía algún padecimiento que pudiera suponer un peligro para ella Lo último que declaró la comediante a un reportero durante una entrevista telefónica el día 23 de octubre Es que desde hace un tiempo atrás estaba recibiendo tratamiento debido a un padecimiento que la comediante no reveló Y que además durante el mes pasado tuvo una operación Y que durante el mes de noviembre se concentraría únicamente en su recuperación para poder retomar sus actividades próximamente Pak Jisoon nació el día 3 de noviembre de 1984 en Itcheon, Corea del Sur Debutó en la televisión coreana en el año 2007 a los 23 años Durante su participación en diversos programas de la KBS Reveló que antes de debutar asistió a la Universidad de Corea, una prestigiosa universidad privada de ese país Y más tarde en el año 2007 participó en el concurso anual de la KBS Donde esta cadena de televisión buscaba talentos nuevos para la comedia e ingresarlos a su programación Inmediatamente de su audición llamó la atención de los directores de la cadena Y ese mismo año debutó en el exitoso programa Gag Concert Como integrante del reparto principal Su participación en este programa fue para la 22ª clase hasta el año 2008 Gracias a su excelente participación en este programa Ese mismo año fue reconocida con el premio a la mejor nueva estrella Durante la ceremonia anual de los KBS Awards 2007 Gag Concert fue el trabajo que la catapultó a la fama Y la hizo ganar el reconocimiento del público coreano Y de sus colegas dentro de la industria de la comedia La situó en el panorama de la industria del entretenimiento coreano Y empezó a trabajar con diversas estrellas del K-Pop y del Hallyu Durante los años 2011 y 2012 Fue parte del elenco de la tercera temporada del sitcom de comedia High Kick E interpretó a una profesora de inglés en la secundaria Jina Luego del anuncio de su partida de este mundo Diversos idols de K-Pop que habrían compartido momentos con la comediante Dedicaron mensajes de condolencias Y uno de los primeros en pronunciarse ante esta noticia Fue el integrante de Super Junior Litug Quien escribió un mensaje de respeto para la familia Pero también lamentó la forma en la que en los últimos años Ha perdido gente cercana a él como la comediante Park Ji-sung era una persona cercana a los integrantes de Super Junior Pues en varias ocasiones La comediante trabajó al lado del grupo Cuando iniciaron su ascenso en el mundo del K-Pop Las palabras de Litug han sido las que más han resonado en el mundo del K-Pop Pues en su mensaje se lamenta la forma en la que se ha tenido que despedir De gente que quiere y admira Es una realidad triste y muy molesta Que ahora hay más números en mi teléfono Que incluso si los llamara ya no recibiría ninguna respuesta nunca más Fue lo que escribió el integrante de Super Junior La integrante de Girl Generation So-hyun También escribió un mensaje de despedida para la comediante Donde expresó la calidad humana que poseía Park Ji-sung La actriz Kim Go-eun Quien protagonizó recientemente el drama de Kim The Eternal Monarch Mostró sus condolencias Pues pudo trabajar con la comediante durante el año 2018 En una conferencia de prensa ¿Pero qué fue lo que hizo que Park Ji-sung Se ganara el cariño y el respeto del público coreano? Fue su constancia Su temperamento siempre alegre Y su actitud siempre positiva Ante las críticas y cuestionamientos de su apariencia física Tomaba todas estas críticas Para crear comedia con mensajes positivos y de empoderamiento Esto la llevó a ganarse un lugar dentro del gusto del público coreano Que admiraba la forma en la que luchaba Y se enfrentaba a un público lleno de estereotipos Y donde la apariencia física dicta el éxito O el fracaso de un personaje en el mundo del entretenimiento Tras su partida los internautas de Corea Reconocieron que Park Ji-sung le mostró a su país Cómo amarse a sí mismo y darle prioridad al amor propio Cuando se le preguntaba a la comediante sobre su postura Ante las cirugías estéticas Ella siempre respondía que no estaba en contra de los procedimientos estéticos En otras personas Pero que en ella jamás verían una cirugía estética Pues creía que las cirugías y cambios estéticos Los hacen las personas para gustarle a otras personas Y era más importante para ella amarse uno mismo Antes que ser amado por alguien más En diversas entrevistas Habló sobre su gusto por hacer reír a las personas Y declaró que los momentos más alegres que había tenido en su vida Habían sido cuando había podido ayudar a otras personas con una sonrisa En los últimos reportes hechos por los medios de comunicación de Corea Se reveló que la madre de la comediante Había viajado a Seúl Para instalarse en el departamento de Park Ji-sung Y así cuidarla en su recuperación de la cirugía que había tenido Y que su padre se había quedado en la casa donde vivía con su esposa O sea la madre de la comediante Y por eso él no se encontraba con ellas cuando sucedió todo esto A pesar de que la comediante siempre tenía una actitud positiva Park Ji-sung fue duramente criticada desde su primera aparición en la televisión coreana Y los internautas de ese país nunca dudaron en criticar su apariencia Y dejar comentarios de odio Aún así ella contaba con el apoyo de su familia Y siempre proclamó públicamente la confianza individual El público la seguirá recordando por no ajustarse a las normas sociales de un país Donde el entretenimiento está fuertemente ligado a la apariencia física Ahora Park Ji-sung es una comediante que les digo que ha sido muy querida por el público Y como se los dije en el video Fue gracias a este estandarte y a todos los estereotipos que rompió esta comediante En la televisión coreana, en los medios de comunicación Porque no únicamente se dedicó a conducir programas de variedades Sino también fue presentadora en varias conferencias de prensa Y tuvo bastantes participaciones en muchos otros programas Y compartió créditos y compartió escenarios con muchos grupos De la segunda y de los primeros años de la tercera generación del K-pop Fue una de las comediantes más queridas, les digo justamente Romper con los estereotipos de la belleza coreana De los estereotipos que dicta la sociedad para aparecer en televisión Y pues bueno chingus hasta aquí el video del día de hoy Es importante hablar de este tipo de temas Hablar acerca de la salud emocional también Hablar de que si ustedes están pasando por algún momento difícil Hermanas siempre se los he dicho en todos los videos Busquen ayuda, platiquenlo Y es normal que nos sintamos mal Como lo dice el drama Está bien no estar bien hermanas No tienen nada de malo de repente Tener una crisis De repente no querer salir de la cama Lo malo está en cuando no buscamos ayuda Y tomamos decisiones que parecen ser la salida Entonces pues nada hermanas Busquen ayuda Siempre va a haber alguien que nos va a escuchar Más ahora que con todo lo que nos está sucediendo a nivel mundial Pues hermanas No es fácil lo que nos tocó vivir Pero somos chingonas Y tenemos que salir adelante Entonces pues nada hermanas Hasta aquí el video Nos vemos en un próximo video de Chisme Coreano Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Shiro no Yume Y nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!